¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde el centro de diseño de Nissan en San Diego y estamos hoy aquí para probar el nuevo Nissan Kicks 2018. Un poco raro ya porque estamos a mediados de 2018 y ya la mayoría de los fabricantes están presentando modelos 2019, 2020 incluso por lo menos presentaciones previas, pero bueno aquí estamos con el Nissan Kicks que este es un modelo crossover compacto que no reemplaza necesariamente al Juke que va a ser descontinuado aquí en el mercado de Estados Unidos sino que es una nueva adición porque es una plataforma completamente nueva en este segmento ya la usa Nissan para el Versa y el Versa Note y viene a competir con modelos como el Kia Soul, el Toyota C-HR, el Hyundai Kona que es el modelo más nuevo y el Ford EcoSport tiene una gran ventaja competitiva porque empieza apenas por debajo de los 18 mil dólares y el precio máximo no llega a los 22 mil ya equipado prácticamente con toda la tecnología disponible que ofrece Nissan incluso un sistema de audio Bose de alta calidad, de alta fidelidad de sonido y incluye por ejemplo cosas como el frenado automático en todas las versiones las tres versiones diferentes que se ofrece aquí en Estados Unidos y eso le da una ventaja porque hay modelos de la competencia de los que ya mencioné como el Kia Soul por ejemplo que para obtener el frenado automático en ese modelo habría que gastar casi 27 mil dólares lo cual realmente encarece mucho el precio de este modelo Kia Soul que es de los más populares del segmento aquí en Estados Unidos el Nissan Kicks está equipado con un motor de 4 cilindros 1.6 litros que genera 125 caballos de fuerza y 115 libras de torsión por pie lineal tiene una transmisión continuo variable del sistema X-Tronic que son mucho más eficientes y de un manejo mucho más cómodo y agradable que las primeras versiones, transmisiones CVT de Nissan y tiene un rendimiento de gasolina de 33 millas por galón lo cual lo coloca como uno de los más eficientes de este nuevo segmento donde hay muchos modelos nuevos y hacia donde se está dirigiendo la tendencia de los compradores en Estados Unidos modelos compactos que no necesariamente reemplazan a los sedanes pero que los consumidores están buscando cada vez más porque ofrecen obviamente mucha más utilidad, eficiencia y estilo en este caso hablando del estilo, este modelo fue diseñado originalmente en Brasil en los estudios de diseño de Brasil de Nissan y aquí en este estudio también de San Diego y después ya la producción final fue hecha en Japón y es un modelo global que se va a vender aquí o que ya está aquí a la venta en Estados Unidos bueno vamos a continuar las pruebas de manejo después de estar aquí en el centro de diseño de Nissan en San Diego vamos a ir a la playa y hoy una cosa extraña aquí en San Diego siempre hace un clima prácticamente perfecto pero hoy está nublado no hay mucho sol esto se llama el Jungblum que es como la niebla de junio aquí en el verano de San Diego bueno llegamos al final de la prueba de manejo aquí con la Nissan Kicks aquí en el Pacífico en la costa de San Diego y un auto en realidad que como dijimos al principio muy bien equipado a un precio súper accesible entre 18 mil y 22 mil dólares la versión más equipada todavía hay unos 13 accesorios extra que se pueden comprar sin embargo cuando ya se llega a los 22 mil dólares del precio total realmente este vehículo ofrece una gran cantidad de tecnología de sistemas de seguridad y sobre todo utilidad para el tráfico urbano lo que quieren ahora principalmente los millennials que es el segmento de la población a la cual está apuntando Nissan con este modelo así que terminamos aquí en San Diego con la Nissan Kicks 2018 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 con la Nissan Kicks 2018